A los cuatro vientos Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional A los cuatro vientos Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches Para todos los que están en sintonía de A los cuatro vientos Este 19 de marzo 19 de marzo, fecha en que estamos celebrando a San José Hoy día San José, felicidad a todos los José A todos los Chepe Chepe, Chepa, Chepita Así es Josefinas Hoy es fiesta en San José de Cusmapa, San José de los Remates En Quilalí No me acuerdo donde más No me acuerdo donde más Bueno, y la Josefina también No me damos Josefina La Chepita aquí en la radio La Chepita Carlos José Martínez Un montón de José Hay Chepe bastante, ¿verdad? Sí José Alberto Hidiaque Ah, tengo un ahijado, el hijo de Pablo Otero Pau Pep Que hoy cumple años Cumple 19 años El hijo de Pablo, con la Nuria Con Nuria Rebojo Bueno, felicidad a todos los Chepitos y Chepitas Juan En su día Hoy Hace En 1994 Falleció José Coronel Urtecho Este El día 22 Ya este Jueves, ¿no? Jueves 22 Es el aniversario de la muerte del padre Orico de Andrea Justamente en Ginoteca hubo Hubo actividad Fuerte este fin de semana Una multitud impresionante Impresionante La cantidad de gente que estaba ayer en San Rafael Bueno, pero es que el padre Orico lo consideran un santo, ¿no? Sí Sí Y el padre Orico además Sobrepasó su actividad pastoral Acordémonos que Él fue el que llevó el agua, por ejemplo A San Rafael del Norte La energía eléctrica O sea, era mucho más allá de su labor pastoral Además Y la famosa misa Con La misa de la paz La misa de la paz Que fue la primera que se dio Gente de la contra Y gente Creo que eran unos chavales del servicio militar Que también fue muy impactante Como en el 88 Creo que fue Si no me Perdíseo de la memoria Y además iba a los dos lados Él siempre andaba en los dos lados Confesando y dando misa Quiero saludar a la comarca Palo Quemado en Diriomo A la señora Josefa Sainz Que hoy está cumpliendo Ciento tres años Maravilla ¿Ah? Las saludan y felicitan Horacio Delgado y Mariana Miranda Ciento tres años ¿Ah? Y en las casas para el pueblo En el sector de Loyola El ingeniero Héctor José González Sequeira Profesor de UNAM Que hoy cumple cincuenta y cuatro años Los saludan su esposa Gladys Calderón Y sus hijos Seguimos Semana violenta ¿verdad? Horrible Que barbaridad En todo sentido Si Estás hablando de Solo ayer yo conté Al menos doce muertos Solo ayer Los dos niños ahogados en Granada Los tres fallecidos en Yalí Que venían de la misa del padre Odorico Los dos fallecidos en Quilalí Que venían de las fiestas de San José en Quilalí Iban para esta elite del desfile hípico Son dos y tres, cinco y dos, nueve El motociclista en la Cuesta del Plomo Fue temprano Es que solo ahí pues Solo ayer El amacheteado en Santa Teresa En la madrugada Una cosa horrible El fin de semana fue horrible En cantidad de muertos Y la semana En general la semana Yo creo que A un motociclista Tienen que haber muerto Como unos doce, trece Esta semana Ojalá que por la víspera No se saque el día ¿Verdad? Sí, porque ya este veinticinco Este domingo Es domingo de Ramos Que marca el inicio Este de la De la Semana Santa ¿No? Y normalmente En Semana Santa Lo que tenemos Es una cantidad de víctimas Por ahogamiento Y accidentes de tránsito Principalmente ¿Eh? Y gente tomada Sí Un muchacho Epiléptico Estaba lavando la ropa En el río Dispinto De un ataque Se ahogó en el río Eso fue ayer también El infarto en el ferry De Ometepe Venía en el ferry De Ometepe Vivía en Costa Rica Iba para Costa Rica Pero era nicaragüense Después venía Le dio un infarto en el ferry El señor Que estaba picado Con un cigarro Prendió un cilindro De gas Allí en su casa Y se murió quemado Allí en Puertas Viejas No fue mi nombre No fue El padre El padre y el hijo Que fallecieron el martes pasado Al amanecer del martes Venían de la vela Del papá Del padre Del señor Sí Es una cosa Digo Si contamos El motociclista En San Juan del Sur Eso te iba a decir Que los motociclistas Siguen siendo Proporcionalmente Los que más Están falleciendo ahora Más que en vehículos Y fíjate que Hay varias causas Pero no solo es el exceso de velocidad Es la falta de usar el casco De protección O usarlo mal Por ejemplo El muchacho de este Lee Que fallece Llevaba puesto el casco Pero no lo llevaba amarrado Entonces al impactar Se le salva Literalmente lo llevaba puesto Nada más Si se le zafa el casco Y el golpe en la cabeza Lo mató Y el exceso de velocidad Porque La temeridad Para conducir De los motociclistas Muy temerarios De repente yo pienso Que están creyendo Que van en furgón Que no les va a pasar Absolutamente nada Pues a muchos motociclistas Pero bueno Este Fin de semana Pues O semana en general Muy violenta Y en esta semana Este Me parece a mí Para destacar Uno de los hechos Más violentos Es El marido El ex marido El ex compañero De vida De una muchacha De 31 años Que Llegaba a la casa A darle El dinero De la pensión alimenticia Y A cambio Exigía favores sexuales De su expareja Y esta vez Este Le introdujo En su parte íntima Este Pastillas de curar frijoles Dos pastillas de curar frijoles Una sal Salvajada Una verdadera salvajada Y para los que Tampoco he enterado Porque O sea Esas pastillas Son Gastoxidum Fosfito De aluminio Algo así es Este Se absorben rápidamente Producen una enorme cantidad De gases Y provocan Ruptura de órganos Envenenan la sangre Y como El desgraciado Este maldito Se las introduce En la vagina Esa es una Una zona Que Que rápidamente Absorbe cualquier cosa Entonces Muy frágil Además La mujer está todavía En cuidados intensivos Pero Los daños Que va a tener Son Para toda la vida Si logra Sobrevivir Uno de los más recientes casos Todos O muchos de ellos ¿Verdad? Con una crueldad Espectacular Es decir No entiendo De donde Se ha reconvertido El crimen En En gente Que Se solaza En En hacer Daño Extraordinario Pero además De una manera No sé Si serán las películas La diferencia cultural Entre comillas De las películas Pero eso solo En el cine Lo ves Cosas como esas ¿No? Cine violento Por supuesto Pero es que No sé Pues En qué Qué película Lo ves En serio Pues no Yo te digo Hay una que se llama Siete pecados Que es con Brad Pitt Creo Siete pecados capitales ¿Verdad? Vela Vela si querés Aterrorizarte Y Ahí vas a ver Algunas cosas parecidas Porque Ahí Ahí no usaron Gastoxin Usaron Una cosa de metal Por eso Lo que te digo Es que O sea Cada día Te asombras Te da horror Vos decís No puede pasar Más cosas Pues Y Y Vos decís No puede ser Yo te digo Lo escuché Lo leí Me horroricé Y dije ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? O sea Si estamos Frente a unos Unos Hechos Unas cosas Monstruosas Terribles Terribles Pues yo creo Que ahí Lo que cabe Es Que ya Además Hemos venido Discutiendo Y discutiendo Tiene que ver Con un tema De educación Tiene que ver Con Con que realmente Haya una Por parte del Estado Realmente Una Mayores acciones O cosas De mayor impacto Para que realmente Nos sigan matando A las mujeres O sea ¿Por qué Ella tiene que estar Acostándose Con este hombre Por Pinches No sé cuántos pesos? No pues Si esa mujer Tuviera un empleo Digno Con un salario Digno Con mejores condiciones No necesitas Que te estén Chantajeando Por eso Pero se necesita Una enorme Maldad Si Ese tipo No solamente Es un homicida Es que Es la maldad Personificada O sea Odio Vuelva Vuelva a ser Para causarle Daño O sea Porque sabés Que la va A destrozar Y que va A sufrir O sea Eso lo sabés De antemano Vuelve a introducir Esas pastillas De curar frijoles Vos sabés Que le vas a causar Un daño irreversible Para que no te costes Con nadie más Y que le va a doler Y que va a sufrir Y es la madre De sus dos hijos O sea Es una crueldad Una maldad Extrema Ese tipo No merece No merece Ni siquiera Estar ahí preso Merece cosas peores Ese es un debate Que se ha desatado En las redes sociales La pena de muerte Es decir Hay mucha gente Que dice Tenemos que imponer La pena de muerte Y no se cuanto Claro Cuando no le tocan A un familiar Pero te digo Es que Lo que si la gente Está pidiendo Es mayor rigor En la aplicación De la sentencia Y mayor cantidad De años Ahí está el punto Podríamos discutir Mucho acerca Y protección A la mujer Pero mira A ver Elmer Murillo Valverde De 36 años Fue denunciado Por su mamá De 63 años Saturnina Barrera Martínez La policía Llegó a buscarlo Y convenciéndolo A la mamá De que se entregara Porque estaba Encerrado en el cuarto La agarró Y la mató Agarrotazo Y anda prófugo Ese tiene Por lo menos Ese tiene Antecedentes Psiquiátricos Aparentemente Estuvo internado Incluso Estaba en tratamiento Pero son cosas Terribles O sea Esas son cosas Terribles O el hermano Que mató al hermano Allá Creo que fue En el CUA ¿No? Sí En el CUA El hermano Que mató al hermano Por un viejo Pleito de propiedad O sea Ves y ves Y ves Es que siempre Han pasado crímenes Es verdad Siempre han pasado crímenes Pero no sé Que nos está pasando Últimamente Porque es todos los días No hay semanas Donde una o dos mujeres No aparezcan Muertas No son asesinadas Pues por más de cuántas Llevamos en marzo Ves Ya a estas alturas Llevamos cerca de las 20 mujeres En lo que va del año En lo que va del año Sí En lo que va del año Sí Cerca De las 20 mujeres En lo que va del año Creo que ya llegamos Como a las 18 Estoy casi convencida Pero Este Algo más Se tiene que hacer Hay que empezar Realmente a discutir Esto Es una presencia Más Más activa De la policía Proteger a las mujeres Es Endurecer las penas Yo creo que sí Desaparecer Es la famosa mediación Que tanto daño Que tanto daño Ha hecho Porque ha hecho mucho daño Es decir Entiéndanse Por los hijos Que vean Y resulta Peor El asunto Pues hay Varias cosas Que ver Que discutir Porque ya Ya no da como para más Pues estar No sé No conozco la estadística Pero habrá Alguna mediación Que haya funcionado Probablemente Pues No estoy diciendo Que Pero me parece Que todos estos recursos De alguna manera Le pueden servir a alguien Y mientras le sirva A alguien Hay que mantenerlo Para mí Que la clave está En hacer aplicar La ley Con todo el rigor Y sin doble estándar Ante la sociedad Es decir Incluyendo Desde el mismo momento En que lo capturaba A ver Aquí hay un caso Que chorrea sangre ¿No? Un abogado Ex asesor De la primera Secretaría De la asamblea De la asamblea De la asamblea nacional Fue juzgado Una noche De una madrugada Sin ninguna guía ¿No? Provido el acceso A los periodistas Provido el acceso A los periodistas No sé que corona Tiene el tipo Pero No sé si el caso Se explicó La otra vez aquí Pero Rápidamente Este hombre Violó A una hijastra Desde que tenía Siete años Hasta los doce años ¿No? Un caso Ni siquiera hijastra Hija de su ex mujer Ah, hija de su mujer Bueno Durante Cinco años Desde que estaba Muy tierna Siete años Siete años Hasta los doce No solo fue sometida A violaciones constantes Sino aberraciones Por ejemplo Filmarla Tomarle fotos Compartir esas fotos Con otros aberrados El sujeto Fue denunciado Investigado Entre 2015 Y 2016 ¿Verdad? O sea, eso fue Se le fue dando larga Se le fue dando larga Se le mantuvo en silencio Se le mantuvo oculto Para mí Ahí hay corresponsabilidad moral Al menos De las autoridades Que no lo exhibieron Si parte De la pena Parte de la acusación Es que te pongan En el patio de la policía Ahí donde ponen A todos los delincuentes comunes Y te tomen una foto Ahí comienza La exhibición Moral Al menos La otra cara De la justicia Pero a este tipo Se le condenó Se llama Samuel Esteban López Espinosa De 40 años Destrozó la vida De una niña ¿Verdad? De la familia De la madre No, pero también Hay que destacar La actitud De su esposa De su segunda esposa Que es la que descubre Y ella se va a poner La denuncia Requiere mucho valor Para eso Y ahí se divorció Lo echó de la casa Etcétera Una mujer valiente No tanto valor Como hacer lo que le corresponde Exactamente Eso es lo que tienes que hacer Y contrario A la mamá de la niña Sí Que la mamá de la niña Lo que hizo fue Presionarla Para que no fuera A declarar el juicio Pese a lo cual El hombre ya fue condenado O sea, perdón Ya fue declarado culpable La condena va a ser hoy O mañana Que le impone el juez El juez legal Creo que Y están pidiéndole A la fiscalía 34 años O sea, 30 años De prisión Ojalá que se los pongan No, pero ojalá Que finalmente Porque hay fotografías Del juicio Que han sido publicadas Y fotografías Del tipo Que han aparecido ahí No sé si de su Facebook De algún lado Pero que comience Que comience La exhibición pública Pues además Todos los juicios Son por la ley Deberían ser públicos Son pues Para que sean vistos Salvo que tengas Que proteger A la víctima Exactamente Y no había nada Que proteger En este caso Excepto el testimonio Que no sé Si al final Lo llevaron El de la niña Me supo que no No, no No, no Fue gracias Fue gracias Al testimonio De la exesposa Del hombre Y de las Amiguitas De la niña Que sí llegaron A declarar Y las tías De la niña Que sí llegaron A declarar Y no la mamá Contundente Yo no sé Pero la La asamblea nacional Le debe una explicación A la sociedad La asamblea nacional La policía Y el mismo Poder judicial Todos ahí Es lo que decíamos Al otro día No es cierto Que violaciones Y aberraciones Solo existen En las clases populares No, no, no Ahí está Este hombre Una gran casona Piscina Carro Y no sé qué cosa May Míralo Pero bueno Con todo eso Del peso De la justicia Está también El caso De David Páramo El cirujano El cirujano plástico Que había sido Condenado Este Justamente Por mala praxis Profesional A cinco años Tres años Por el Por homicidio negligente Algo así Y dos años Por lesión El año pasado fue No No El 2016 El 2016 Pero este caso Fue tan público Que el prestigio No, no, no Quedó en el suelo Sí, pues Pero ya ves que Este Por asuntos de salud Está No, no, no Le dieron el beneficio Por No tiene antecedentes O bien portales O sea Sí, pues Pero incluyó El tema De la salud ahí Porque había dicho Que tenía problemas De azúcar Pero la jueza Zapata Al final La razón Zapata Que es juez de No me acuerdo Ahorita Como ejecutora Pero no me acuerdo Que ella lo que dice Es que cumple Con los requisitos De la ley No lo de la salud Pero bueno Pues el caso Es que está libre El hombre Sí No libre Pues está en su casa Y no puede ejercer La profesión Por tres años Bueno Hay a él Que vaya O la que vaya Después de los tres años Yo ni una uña Sí Ni un uñero Se va a sacar con él No, ni quiera Dios Pero es que hay mucha gente Que ya necesita ¿Viste? Cierta No, no es por lo que Lo necesita O no Que el señor Sí Bueno, ya que tocamos abogados Estás a los Rafael Contreras Rivera Que el 10 de marzo Le dispararon Cuando estaba entrando En la casa de la suegra ¿No? Sí De la noche De haber disparado contra él Pero la familia También está pidiendo Que se aumente O que se extienda La acusación Contra los vecinos De la suegra Del abogado En este caso El chocorroncito Carlos Buitrago Carlos Buitrago El boxeador Y su mamá Que la familia Los responsabiliza Porque han tenido Diferencia Este Con la Con la suegra Del abogado Pleitos vecinales Este Pero violento Ah Hasta machete Entonces De ese caso También Pues ahora que tocamos Abogado Bueno ¿No les conocen? No pues Yo conozco Lo mismo que ustedes Y vi las declaraciones Del chocorroncito Que ellos están También Que van a acusar Por injurias Y calumnias Y que están Reuniendo también Todas las pruebas Para demostrar Pues que ellos No tienen nada Nada que ver Pero bueno Si te acusan Yo creo que Si hay una denuncia Si hay una acusación Es seria Porque lo que hubo Fueron declaraciones De este abogado Carlos Solís Chavarría Y este Bueno el juez El Solís O sea No puede ser Declaraciones Y decir Bueno pues Este Está involucrado Y parte sin novedad Pues no puede tener O sea Debe tener consecuencias Que a vos te acusen Públicamente De un asunto Tan grave como ese Entonces Bueno si lo va a acusar Que lo acusen Y nada de protegerlo Tiene que Que se vaya a defender Usted dice Que va a acusar El Chocorron También dice Algo interesante Dice que El muchacho Que echaron preso Tuvo un pleito Con Con uno de los Con un sobrino De la suegra Del abogado Un pleito Ahí en la calle Parece que esa calle Es violenta En el barrio Andrés Castro Este muchacho Es del barrio El recreo Lo cachimbean El muchacho Se va a su casa A traer la pistola Dice El Chocorron Y que viene Con una pistola Y dispara Al azar Y que mata Al abogado Eso se contradice Con la otra versión Que es la versión De la De la viuda O sea La hija de la señora Donde llegó El abogado Que dice Que Que no Que llegaron Que le metieron Los disparos A él Al abogado Dentro de su vehículo Que él no se había bajado Entonces Hay dos Versiones Contradictorias El caso Es que el muchacho Este está preso Y empezó el juicio Habrá que ver Si se extiende La acusación O no Porque es una responsabilidad Como dice Tirsa Oye Yo no te puedo decir Y ve Néstor Fue el autor intelectual De ese crimen Porque me dio la gana Decírtelo Y va Pues entonces Si es cierto Que emprendan la acusación Y si no Que se retracten Así es Bueno pero Una cosa que se nos escapó Cuando estábamos hablando De los Hechos violentos Del fin de semana Es el tema este Del Conductor guatemalteco Edgar Lionel Cárcamo Rodríguez De 28 años Que fue apuñalado Tiroteado 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 Por José Santos Calero Conde 33 años Mientras estaba Esperando Dentro Del camión En la entrada De la empresa A la que le estaba Prestando servicios En la carretera norte La historia Este estaba Con su celular Esperando afuera En la noche Llegó Este muchacho Calero Con A pedirle A quitarle el celular A requisarle el celular A robarle el celular Y como este Y como este no se lo dio Le disparó Este Dos disparos Uno en el abdomen Otro en la pierna Producto de esto Edgar Lionel Cárcamo Rodríguez Rodríguez Guatemalteco Que era el conductor Del camión Queda con parálisis Prácticamente De la cintura Para abajo Y sin poder utilizar Órganos vitales Como la vejiga Y los intestinos Es una cosa terrible Ahora Primero lo terrible Dicen que Dicen la gente Que era un vendedor De sandía Y además Y además Se dedicaba A delinquir Vivía ahí En el barrio Este El rodeo Ahí por el aeropuerto Y O sea Este El ángulo La inseguridad No Si el camionero Está parqueado Frente a la empresa Y ahí le dieron A meter dos balazos Por un celular Maldito Le desgraciaron la vida Para todo Para todo El resto de su vida La redundancia Pero este es el otro ángulo Porque los camioneros Se quejan De que las empresas No les dejan Descansar O esperar Dentro De las instalaciones Sino que los obligan A estar en la calle Entonces Que condiciones Ofrecen las empresas A sus propios camioneros O sea Es una desgracia Pues Seguro que debe tener Agentes de seguridad Para proteger su negocio Claro Esos son los que Lo llevaron en la ambulancia Pero No tiene instrucciones De proteger A los camioneros Siendo Clientes O siendo Parte De su empresa O trabajadores indirectos ¿No? Un tercerizado Sí, sí, sí Pues La otra vez abordamos Este tema No lo vamos a reabrir Que es Hasta donde llega El nivel de seguridad De vigilante En un banco Por ejemplo Puede estar bien Un asalto enfrente Y no pasa nada Y parece que esto Es línea De todas las empresas Que ofrecen este servicio ¿No? Que con historia esa No nos hacemos responsables Por lo que le ocurre En el parqueo Del rotulito ese Que está en los parqueos De los centros comerciales A mí me parece que eso Lo están aplicando Ya para todo Pues Que no debería Porque al final de cuentas Si ese camión Está frente a la empresa Descargó O no descargó No sé si descargó O no descargó La mercancía Que llevaba Al final de cuentas La afectada es la empresa Por un asalto De ese camión ¿Eh? Pero más Ahorita hay que decirlo Del parqueo Te acuerdas que esto Fue discutido De la ley Hace como 4 o 5 años Y lograron los comercios Que no pasara Porque estaba incluido Y lo quitaron Y lo defendieron Los diputados Que por el sitio De los empresarios Ah bueno Pero mira A ver Si vos vas a un centro comercial O a un supermercado O lo que sea Y vas a dar estacionamiento De ellos Eso es privado ¿No? Porque O sea Es de ellos Porque si no es privado Entonces Dejenme construir una casa Pues No puedo ¿Verdad? Porque sacaron Querían sacar A los cambistas Si están en la calle Ni siquiera Tracen sus instalaciones O déjame entrar Armado al banco Pues voy a salir Del parqueo Con un arma Y me voy a Salgo No voy a moteliar Pues allá Al parqueo No puedo Porque propiedad privada Te lo dicen No entendí mucho Es que lo que quiero decir Es que Eso es propiedad privada Ellos te impiden Ejercer Acciones diferentes A estacionarte O estacionarte Para ir a su establecimiento Porque si no es propiedad privada Vamos a ir a estacionar Y ir a cualquier lado Y los dedos Y no No te permiten Ah no Pero no se hacen cargo De los robos Que ahí hay ¿Ah? Pero también Lo que Lo que Evidencia En este hombre Es el problema De la seguridad Claro Es decir que Si bien Si bien Somos un país seguro En relación al resto Pero tampoco podemos Alegrarnos Tenemos a los peores De decirlo Entonces la comparación Sí Es terrible decirlo ¿Verdad? Pero Pero Ustedes tampoco Andamos En Disneyland En las calles Totalmente Si nos metemos en la cabeza De que somos el país Más seguro Y comenzamos a andar En las calles Te vas a dar cuenta Que no es cierto Así es Totalmente Totalmente Eh Bueno Son las 5 con 32 minutos En la mañana Estamos en A los 4 vientos Y hubo elecciones en Rusia Hubo elecciones en Rusia Que ganó holgadamente El presidente Vladimir Putin Con más del 75% De los votos Había 8 Ocho compitiendo Con Este Por la presidencia El partido comunista El partido liberal Democrático Iniciativa ciudadana Yabloco El partido crecimiento Los comunistas de Rusia Y la unión popular de Rusia Habían presentado candidatos El presidente Putin Con ya con el 99 Casi con el 100% De los votos Eh Escrutado Tenía un 76.66% De los votos A su favor Mientras que su más cercano Competidor El partido comunista Que tenía como Candidato A Pavel Grudini Eh Quedó con el 11.8% De los votos Y Vladimir Yshirinovsky Del partido liberal Democrata Quedó con el 5.66% De los votos Con una participación Del 67.98% De la población De De 110.864.000 Habitantes Inscritos Había 74.279.000 Habilitados O participaron Más bien 74.279.000 Hay un detalle La meta que tenía La alianza de Putin Era Alcanzar el 70% De participación Al final No No se logró Porque fue Creo que el 67 Y algo 67.98% De participación 68 Este es un dato importante No menor Porque se trata De un país Inmenso Inmensamente El poblado El 3% En Nicaragua Son 50.000 Ponedle un ejemplo Pero en Rusia Son millones Uno Y dos Este Creo que también Es el cuarto Mandato De Putin Indiscutible Indiscutible Sin oposición Y Creo que lo refuerzan En el escenario Internacional Contrae Lo que pasó Con la mente Si tenía opositor Por lo hecho preso O sea Ocurrieron Tantas cosas En las elecciones De ayer Alexei Navalny Y a veces Me parece Se me parece Mucho A las que pasan En Nicaragua Que yo no sé Quién aconseja A quién O quién Se está Viendo Lo que ocurre ¿No? Lo sacó del juego A su principal opositor Alexei Navalny En un caso De Imagínate vos Putin Que mandó matar Tres personas En las últimas Dos semanas En una semana Se voló Tres Los calificó De espía Y se lo voló Con métodos Muy sofisticados No fue con Gastoxin ¿Verdad? Y por eso Le cayeron Sanciones británicas Y todo eso Pero dice RT O Sputnik No sé cuál De las dos Que la reacción De Rusia Que la reacción Del gobierno británico Al asesinato De estas personas Más bien Fue de prestigio Y le dio más votos A Putin Están felices Porque se enfrentan Con Se enfrenta Con Estados Unidos Y se enfrenta Con el gobierno británico No sé si eso es cierto Al final Pero hubo Por lo menos Ayer Al final del día Había más de dos mil Denuncias De juntas receptoras Llenas de votos Ya las llevaban Empreñaditas No sé si al final Eso fue significativo ¿Verdad? Pero Que las elecciones Fueron denunciadas Como fraudulentas Así están Por lo menos Un NG apareció ahí Y ahora defienden A los derechistas Ustedes No, pero Esperate A ver No hay una sola prueba De que Putin Está metiendo Y ahora Lo van a defender Pero si no hay Una sola prueba Es de derecha ¿Cómo va a hacer De que sea Derecho o izquierda No puede eso ¿Qué pruebas hay Sobre Putin? Y ahí ¿Por qué no defienden A los del partido comunista? Bueno, están divididos Los comunistas ahora Pero si El PQ fue el que trajo Aquí las armas Y Putin era del PQ Y Putin era del PQ Y Putin era del PQ Entonces ¿Por qué lo defienden? ¿Por qué lo defienden A los comunistas? Entonces te contrade ¿Por qué defienden A la derecha? No, no estoy defendiendo A nadie Estoy diciendo que Hay que decir A la gente No, no, no El gobierno británico Lo sancionó Tu gobierno Lo sancionó No, no, no A ver Putin Lo sancionó Por seguir Matando gente En el exterior Público Desde el caso Del Ibinenco Creo que se llama El otro Pero es que acordate A ver Aquí han habido Varias cosas Recién hace ¿Qué? Hace tres semanas Cuatro semanas Los Estados Unidos Dijo que había Trece ciudadanos Rusos Y creo que eran Cuatro empresas Rusas Que eran las que Habían hecho Toda la influencia En las elecciones Que ganó El presidente Trump Va Acusación Contra Rusia Una acusación Que se mantiene Prácticamente Desde que Terminaron las primarias En los Estados Unidos Hace dos años ¿No? Luego viene Ya más recientemente El tema este Del ex espía Ruso Muerto en Inglaterra Y entonces Rusia Rusia lo mandó a matar Porque era ex espía Ruso Elecciones En cualquier lado La gana Del que no estás esperando Que gane O la gana Justamente El que la va a ganar Porque esa es la intención De voto Pero no es No es el favorito De alguna gente Entonces Eso es Rusia La Merkel No logró Consolidar Gobierno Como quería Hace Seis meses Que ganó las elecciones Rusia En España Barcelona De ser Todo el pleito Este De los nacionalistas Rusia Y fue cierto A los cuatro vientos Se le ve el audio Rusia Yo te le puedo agregar Más cosas No Ese fue un bandido Ese fue un bandido De aquí Ese fue un ruso Ese fue un ruso Que diablo Me dice ¿Cómo no? ¿Qué siquiera he hablado? No la cara No Pero No, yo no tengo por qué defenderlo Si se defiende solo Si es suficiente Tiene para defenderse solo No, no lo tienes Ni todo el mundo No está funcionando Todo el mundo No Pues tú Ahora Es verdad Eso que vos dijiste Que Se enfrenta A los Estados Unidos De tu a tu No, yo no lo dije Lo dije Lo dije RT Una de las dos Dijo que se le había dado votos O sea La reelección De este hombre Este hombre Y el chino Son un problema Para los gringos Son un problema Para Inglaterra Son un problema Para los europeos Y eso es una gran verdad Mala educación Imagínate vos Si no impide Ahora va a ser Presidente forever Si quiere No es cualquier paisito Entonces Ahora este lleva Cuatro periodos El presidente Ortega ¿Cuántos? Dos periodos seguidos ¿Pero qué tiene que ver El presidente Ortega En esta discusión? Pues estoy hablando De malos ejemplos democráticos Es el último periodo De la América ¿Cuánto lleva? De la América ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? Se lo dejaron ver No puede volver a lanzarse A ver Lo que yo no entiendo Es por qué usted Y la América ¿Cuánto lleva? Y la América ¿Cuánto lleva? Invadió Serbia Invadió Asia Se ha judicado Primea Más imperialista No puede ser Este tipo Pero es que vos tenés A vos Pero por qué le gusta A usted Además Es un derechista De verdad No Pero es que vos No Mi punto con vos Es Mi punto con vos Es que tenés doble rasero No Te quedás callado Con la señora Que es la Angela Merkel Me parece abuelita Y es más mala Que mandaba ser Perdóname Pero ahí ¿Cuál fue la última denuncia De fraude Que hubo en Alemania? A ver ¿Cuánto hubo ayer? Dos mil doscientos De un organismo Ruso Juan Ahí hubo Ahí hubo fraude Electoral Y echar preso Al principal rival Solo porque perdieron A ver ¿Cuánto Cuánto ha echado Cuántos adversarios Lleva la Merkel En el poder? ¿Cuántos adversarios Poderosos Ha echado preso La Merkel Para poder ganar Las elecciones? No Los mandan a matar Bueno pues Pero además Tienen muchas necesidades De hacerlo Y todos son los mismos Por eso ¿Cuánto lleva La Merkel en el poder? Peligrosísimo Además Y me va a costar No, no, no ¿Dónde tenemos los tonos Cuando funcionan Los sistemas democráticos Y estos Ahí Entonces ahí se puede llegar ¿Y por qué no? Veinte años Treinta años ¿Y por qué no? Y ahí entonces Porque son sistemas democráticos A prueba De todas Las sospechas No De todas las sospechas No Y me encanta Que entren al club De los que le gustan Los gobernantes de derecha Me encanta No A mí Porque quiere decir Que aquel corazoncito Quedó enterrado En la montaña ¿No? ¿Sí o no? No tengo admiración Por Vladimir Putin ¿No? No ¿Y qué entonces? Pero todo No, es que yo me refiero A todo el racero Me parece Entre Putin y Trump Un millón de veces Putin Entre Putin y Trump Un millón de veces Putin Pues no sé Habría que ver Creo que No sé Más malévolos Sí pues Y por eso Que es más inteligente Es más inteligente Trump es un hombre Que efectivamente Está haciendo cosas Increíbles Como barrer su gabinete ¿Verdad? Y correr Y correr No y correrte Con un tuit Y después llamarte Y decirte Mira Ya te corrí Ya te corrí Leíste Realmente Hace cosas Desprevisas Pero Hace cosas estúpidas Pero realmente Tiene una base sólida Hay gente que le gusta Lo que está haciendo Y el chiste No es Darle gusto A la gente Haciendo lo que Tengas que hacer No Eso no es democrático Ah bueno Eso no es democrático Para nada ¿Verdad? Yo critico Al gobierno norteamericano Y le está dando Un mal ejemplo Al mundo entero De lo que Una democracia No debería ser Que es elegir A una persona Como Trump Eso no puede ser elegible Para ser el líder De un país Es democracia Al final de cuentas Es decir Sí Es el que tiene más votos Exactamente Votaron Y con toda la campaña De mentiras De los dios Que no tuvo más votos Si hablamos de Así es Pero Es su sistema Es su sistema Por eso Su sistema Le funciona Le funciona Desgraciadamente No solamente Para ellos Sino que nos frega Al resto del mundo Ahora Rusia No es un problema No es un problema Desde 1917 Es un problema Desde mucho antes Para Para la Europa En general ¿Verdad? Rusia Rusia ha sido Un problema Para la Europa Desde mucho antes De la revolución De octubre Y después Por supuesto Con la revolución De octubre Hay que recordar Que Estados Unidos Inglaterra Este Y los mismos judíos Financiaron a Hitler Para 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 que Pudiera armarse E ir contra Rusia Eh Después del 39 Y es lo que dice William Un país muy grande Con Estaba Y los Romanov Al final La última línea Romanov Resultó muy débil Fue incapaz De administrar Una cosa tan grande Y además Ayer salió Viva Putin 13 grados Bajo cero 18 18 Grados Bajo cero La manifestación Viva el rey Putin Viva el rey Putin El zar El zar El zar El zar No sé Pero Ha sido Políticamente Hablando Lo mejor Que le ha pasado A Europa Se llama Angela Merkel Una mujer Una mujer Si 16 años Ah bueno pues 16 años Fin de la discusión Saludos Saludos Oscar Ortiz Saludos Oscar Ortiz Que Todos los lunes Está pendiente De la transmisión En Facebook Live Hay una La noticia Hay un Porque hay mucho Hay un amigo Que Que me saludó A la salida Del VAC Principal El Jueves o Viernes El viernes pasado Creo Cometí el error De no pedirle El nombre Para variar Siempre lo cometí Pero él sabe Él sabe Que nos saludamos Y sabe que Bueno Que nos vive Nos saludamos El viernes Y también a Horacio Altoano Que nos saluda Y nos Mandó una Que lo pudiera Que lo Rápidamente lo digo Están componiendo En la carretera De Managua Ginotepe Están trabajando En la ampliación Dicen Nuevas alcantarillas Pero Tienen mujeres Ordenando El pase De vehículos Los buseros De Carazo Managua Les vale Le tiran Los vehículos A las A las mujeres Y las escapan De golpear Es un relajo Porque no No las respetan A ellas No son policías Son unas mujeres No sé si les están pagando Y dice que Debería haber presencia De la policía Por el vulgareo Y el peligro Que corren ellas Porque sobre todo Los buseros Se tiran Y no A veces ando despistado Pero no sé si este saludo Lo hice la semana pasada El Cimaría Que se ha gastorga Que ve tu programa En Estraplu Sí No lo sé El Cimaría Que se ha gastorga Ella ve Mucho tu El canal 37 Lo ve bastante Disfruta de lo No me lo mandó Mi asistente secretaria A propósito De lo que está ocurriendo En la carretera sur Está ocurriendo Algo peor En la construcción Del puente A nivel del 7 sur No la de las pieresitas El del 7 sur Ustedes saben Que ahora se prolongó El corte del tránsito Hasta la entrada A los nuevos Hospitales Veles Pais Saben lo que están Haciendo los buseros Todas las rutas Dejan a los pasajeros En el Israel Levites Todos los que van Para el lado del 7 sur Al Mirnugarte O a los aguacates Comienzan a caminar Desde ahí Y si querés tomar Cualquier ruta Tenés que ir Hasta el Belespais Perdón Hasta el Israel Levites A tomar el autobús O sea Y te estoy hablando No es poca gente Estamos hablando Todos los barrios Que están en esa zona Son miles de personas Y no hay alcaldía Que los regule No hay el trama Que se presente Que los obliga a ir Hasta el supermercado La Colonia Que queda frente A la entrada De los hospitales Veles Pais Porque hasta ahí Si puede llegar Pero como le da pereza Para no irse a meter Del Berengenal Y pierden tiempo Según la programación Para tener Para su vuelta Como rutero Entonces se quedan En el Levite Y dicen a todo el mundo Bájense La gente protesta Y les vale Y no hay el trama Que esté poniendo el orden Y vieran a la gente Caminando Lo que pasa es que Ahora es difícil Transitar ahí Como para ir A testiguarlo Pero ahí vas a ver La gente caminando Desde Ya te digo El Levite Hasta el 7 sur Al barrio Mirnugarte A los barrios Que están para arriba Perdón Para el sur O por los que están Para el norte Y es largo Si Y es largo Y no hay mototaxis Porque no pueden circular Por la zona Por los dos puentes Que se están haciendo A propósito de ese tema Y realmente Como ustedes decidieron Darse unas vacaciones De dos semanas Después de este programa Después lo vamos a explicar Verdad No puedo guardar Este tema Verdad Del crucero Hacia Mejapa Están metiendo tuberías Supuestamente Como desagüe ¿No? Yo nunca he visto Que la carretera Al crucero Se inunde Porque como es una planicia Las aguas corren Exactamente Entonces No entiendo Como este asunto Porque en la parte De arriba En el crucero Los tubos Que están metiendo Aparentemente Van a hacer Que el agua Caiga sobre las laderas Hacia el lado Ahí sería El lado Oriental y occidental Oriental y occidental Pero allá abajo Uno ve casita Yo no sé Si ya calcularon bien Que cuando Empiecen a colectar Las aguas En esa tubería Y baje Con velocidad Se va a pasar Llevando alguna casita No sé si la van A reubicar o no Como no se ha dado Una explicación ¿Verdad? Y Pongo el tema Porque la lluvia Supuestamente Van a llegar aquí Dentro de un mes Menos de un mes y medio Deberían llegar Dos meses Y algo más Van a caer las primeras Como el año pasado Dicen que van a caer Las primeras en mayo Pero que nadie se emocione Que no tire la semilla todavía Porque se va a estabilizar Hasta finales de mayo Ya tenemos que hacer la pausa Pero podemos Hablemos del calor también Que es insoportable Bueno Hacemos pausa Regresamos en breve Venga los cuatro vientos A los cuatro vientos A los cuatro vientos Cinco con cincuenta y tres Minutos en la mañana Dos con cincuenta y tres Minutos para quienes siguen La edición De la tarde En radio La primerísima De a los cuatro vientos En radio Caribe También Y recordamos que además Este programa Se puede ver en televisión En Extra Plus Los lunes y los martes Y los martes En RTV Paraguacu Y Chontales Canal 72 ¿Verdad? Cuando regresamos de vacaciones Tal vez nos explica Cómo va a ser Todo el cambio Todo el cambio digital Más adelante ¿Verdad? Sí, justamente Este miércoles Hay la inauguración De la primera señal De prueba digital ¿No? Sí Eso es importante En realidad La primerísima Bueno, anunciar No Recordar que Mañana nosotros Empezamos una nueva fase En el departamento De prensa Con nuevos horarios Bueno, con nuevos horarios Del informativo Somos Noticias Que habitualmente Desde que se fundó En 1988 Era Ha sido hasta la hora A las 5 de la mañana A partir de mañana A las 20 Va a ser a las 5 Y 25 de la mañana Que abrimos programación A las 5 y 30 El noticiero Hasta las 6 Y 27 minutos A partir de mañana A los cuatro vientos Conserva su horario A pesar de Algunos que protestan Por el desvelo Pero con un chinodo Hay gente que escucha Y protesta Por el desvenarse Y los que vienen Sin bañarse Eso es así ¿Ah sí? Ok Entonces A partir de mañana Somos Noticias A las 5 y 25 A las 5 y 30 De la mañana Y lo otro Bueno, los cuatro vientos Recesa Hoy es nuestro último programa Y recesamos Lunes Santo Que es el próximo lunes Y lunes de Pascua Que es el siguiente lunes A solicitud de De Francisco Javier No ¿No fue? ¿No fue? Yo aquí vengo Voy a venir Como ejercicio Académico Voy a estar aquí El próximo lunes Si no vienen Si no abren la radio Pues no Se lo sabe Entonces no vamos a estar Ni el lunes Santos Ni lunes de Pascua Ni lunes de Pascua 9 de abril 9 de abril 9 de abril El primer abril Son las elecciones En Costa Rica El primer abril Domingo de Pascua Domingo de resurrección Elecciones en segunda vuelta En Costa Rica Elecciones que están muy Muy Reñidas Todavía no se puede decir Claramente Cuál de los dos Va a ser El que va a salir Como a voto Y sigue siendo La discusión De los temas Que llevaron A los resultados De la primera vuelta Siguen todavía Teniendo fuerza En las discusiones De esta segunda vuelta En Costa Rica Me llama la atención Que todo el conglomerado Mediático Digamos Rectoreado Por la nación Están a favor De Fabricio Alvarado Si 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 Se han ido en contra Del candidato De Carlos Alvarado De Carlos Alvarado Parece que de por medio Está el pastel publicitario Y además Ya con cosas sucias También ¿Verdad? Comenzó la campaña sucia Contra Pero sin embargo Repretel Y otros canales De televisión No están con Fabricio Alvarado O sea No es que están Todos los medios A favor de Fabricio No está ocurriendo eso Pero si todos los que son Digamos Rectoreados Por la nación A ver Durante Durante Muchísimos años La nación Encabeza Un bloque de medios Con cierto pensamiento Político Al que apoyaban Era Liberación Oscar Aria En particular Y fundamentalmente Eran Eran gente de Oscar Aria Ya a partir de los 80 No, Oscar Aria Accionista La nación Luego No sabía ese dato Luego Ahora se han vuelto Pro Partido de gobierno Pues el actual El partido No No Ahorita no apoyaban No ¿Cómo se llama Al PAC? Al PAC Al PAC Al PAC Al PAC Al PAC Como no El principal opositor Durante todo este tiempo Durante todo este tiempo Pero ahora Como opción Están con Fabricio No, están con Fabricio La nación está con Fabricio Están apoyando Al candidato Del gobierno No No El candidato No Javier No Javier Lee la nación Lee sus diarios El extra Que también es de ellos Etcétera Están con Fabricio Alvarado Son periódicos Poderosos Y realmente Yo no los veo Yo veo más bien Que están en una campaña Turbia ¿Verdad? Porque la están enturbiando Y va bien Muy franca Si vos querés Salieron dos encuestas Estas dos encuestas Con una enorme diferencia A favor de Fabricio Pero la encuesta De La mayor prestigio En Costa Rica La del Semanario Universidad La Universidad de Costa Rica Hay un truco La filtraron antes Para Hay un empate técnico Lo que dice Eso es lo que dice La de Costa Rica Pero El margen de error Un 3% Ojalá que no gane Fabricio Alvarado Sinceramente Yo no sé Si es bueno o malo Carlos Alvarado Pero Si sé que es malo Fabricio Alvarado Ya está Yo lo que te digo Es que ahí está Hay Fuerzas oscuras Que están realmente Impulsadas Desde Desde el Partido de Liberación Nacional Que Aunque no está en la Metido Si está a favor Está a favor de Fabricio El Partido de Liberación Nacional Si lo declararon Está con Fabricio Alvarado Porque te digo La nación está con Fabricio Alvarado Bueno Déjame Dejame revisarlo Pero yo realmente no Eso más bien se fue con Carlos Alvarado Pero el Partido de Liberación Nacional Se fue con Fabricio Yo no le veo mucha diferencia Pero bueno Vamos a ver qué pasa A ver Aunque este es un tema Que vamos a tocar En próximo programa De A los cuatro vientos Están preguntando aquí Por la televisión digital Y están hablando De Que ese es un servicio Que ya está disponible No está disponible Quiero aclarar Es decir Hay quienes ofrecen Televisión digital Servicios de televisión Por suscripción Digital Pero al final de cuentas Estamos hablando De televisión analógica Y en los receptores No hay televisión digital Como tal Todavía no hay Televisión digital En Nicaragua Algunos canales digitales Que te ofrecen Claro Pero no es la televisión No es la televisión digital Todavía La televisión digital No ha empezado En Nicaragua Este Hay algunas señales De prueba Pero hasta ahí Lo vamos a tocar Con más calma En un siguiente programa Quiero aprovechar Para saludar A quienes están discutiendo O quienes están Posteando En la página De Facebook Live A Francisco José Rugama Rosales Hamilton Francisco Que salud Que está saludando Desde Matagalpa William Castillo Mario Alberto Sánchez Mendoza Ernesto José Luis Tijerino Carlos Antonio Ochoa López Y Roberto Polanco Díaz ¿Qué tal el calor? Terrible Terrible La Trisano sufre Tiene aire acondicionado En su casa Bueno A propósito de ese tema No quiero alejarme mucho Pero ya están cayendo Los recibos De agua y energía Y vienen altísimos Así que De nuevo Le han mentido A este país Diciéndole que no iban a subir Y que el ajuste Iba a ser pues Como con paracaídas Una cosa así Los consumos Son los que están Realmente Abultados Y yo diría que adulterados Para mí que intencional Y ahí quiero aprovechar Para denunciar Y decir que yo voy a Recurrir Este Por la vía Que ocurre No, por Enacal Que es lo que Lo que me responde Porque mi recibo De consumo De consumo De consumo de agua Subió Nueve veces De 22 23 Metros cúbicos De aguas Pasó A 230 Metros cúbicos De agua Una salvajada Total y absolutamente Ilógica Irresponsable Además Pero bueno Yo a veces No le creo mucho A las cosas Que circulan En la red Porque bueno Ya han pasado vainas Y este es un tema De debate Que vamos a tener Más adelante Pero un día Esto apareció Una denuncia Con un recibo Con fotografía De un recibo De una señora Que recibió Una cuenta De más de un millón ¿Cuánto era? No recuerdo Pero Más de un millón Pero yo creo que era Que yo creo que era Sí También, sí Bueno te digo No hay que confiar Mucho en Tachaban los nombres Y todo eso Los al día No, yo no le creí Pero aún así Nuestros recibos Están saliendo Más altos De lo que deberíamos Y eso que seguimos Apagando luces Cada vez que damos Una vuelta Pero cosas como esas Justamente Esas publicaciones Son las que han generado La apertura Más bien La solicitud De apertura De un debate Acerca De Para decirlo exactamente Reformar El marco jurídico Vinculado a la niñez Adolescencia Juventud Y familia Frente al uso De las redes sociales Que eso ha Ha levantado Cualquier cantidad Supuestamente a partir de hoy Este La asamblea nacional Abre una El jueves Ya comenzó Comenzó Ya comenzó Abre una página Justamente para Para poder Según el calendario Hoy termina Pero bueno De poco sirve Que habrá una página De facebook No, como Página web De la asamblea nacional Si Esas opiniones No van a ser Tomadas en cuenta Así es Entonces Va pues La van a abrir Está bien Una sugerencia de Brenes Según dijo La vicepresidenta Bueno Pero ¿Qué garantía Tengo yo De que todos Esos comentarios Van a ser tomados En cuenta Van a ser incorporados De la discusión Porque Pueden hablar Hasta las piedras Pueden hablar Otra cosa Es que te oigan Pero además Lo otro es ¿Qué es lo que Estás discutiendo? Porque Si es una consulta Nacional Se supone Que debe de ser Una discusión Abierta Yo ciudadana Yo periodista Quiero saber ¿Qué se está discutiendo Ahí para tener También una Una opinión Yo no sé Lo que se está discutiendo Que no está claro Exactamente Lo que se está diciendo Es decir ¿Qué es lo que se está discutiendo? Por eso Entonces No es una discusión Amplia A ver Un paso atrás Yo diría ¿Qué motivó esto? Pues Y hay que hablar Claro Aquí las cosas Explotaron Cuando algunas páginas Yo desconfío Del anonimato Cuando algunas páginas Comenzaron a sacar Yo no le llamaría Artículos No le llamaría Reportajes Porque no es periodismo Son posteos Son publicaciones Publicaciones En que Que afectaron A algunos personajes Importantes De la vida del país Presidente Del poder del estado Etcétera Etcétera Elaborados De una forma periodística Sin ser periodísticas Con información Que no sabemos Si es cierta De nuevo Yo les advierto A la gente El que quiera Creer En algo Pues que cree en algo No Si la gente Recibe Un posteo Donde tiene Abundante información Con fotografía Y quiere creer En eso Que él lo haga Pero no necesariamente Es la verdad Así comenzó Entonces Hace como tres semanas O mucha piel sensible ¿Verdad? O La primera que habló Del tema Fue la Presidenta De la Corte Suprema De Justicia Balú Ramo Que ha estado Digamos En una publicación Que se llama Política 505 ¿Verdad? Y de nuevo No sé quiénes son No sé de dónde Sacan toda la información Sí sé de dónde Sacaron la fotografía Y después de eso Vamos a comentar Porque tiene que ver Con la parte buena Si es que la tiene De esta discusión ¿Verdad? Pero bueno Comienza así ¿Verdad? Y además Otras páginas Que se han agregado Y que se dedican Justamente a producir Ciertos posteos Con cara periodística Con cierta Para darle cierta credibilidad Y no lo son Porque no son medios De comunicación No estoy negando Lo que dicen ahí Pero sí dudo De que tengan El profesionalismo Que tiene un periódico Que tiene una publicación Donde hay profesionales Al frente de eso Pero bueno Después de eso Se comenzó a hablar De meter mano ¿No? En estos asuntos Y rápidamente Se desvió Un tema En el que no nos podemos Oponer La defensa De la niñez De la juventud Y cosa que no es cierto Ahí se enredó la cosa Porque entonces La gente dice Se decían Quieren controlar Facebook Quieren controlar Youtube Quieren controlar Internet Y eso no se puede Ni internet Ni ninguna Si ellas se encargan De la autorregulación Son empresas privadas Que se autorregulan Etcétera ¿No? En otras palabras Ahora ya ni sabemos La gente común No sabe Que es lo que se está discutiendo Porque esa consulta Eso no es una consulta Eso es una cosa Antojadiza Que hicieron ahí Abrieron Convocaron Convocaron Un montón de gente Metieron a una comisión De la asamblea nacional A escuchar No se a quien Porque la verdad Los dos primeras días Que fueron jueves y viernes No se a quien llevaron Dicen que llegó la corte Pero fue así La corte Porque divulgó Lo que dijo Y Payoso Líne Llegó a plantear Hay que reformar La constitución Y hay que reformar Las leyes de la niñez Y la juventud Etcétera Hay un planteamiento ahí Por eso O sea Los primeros La corte En pleno Creo que llegó Luego la policía Y luego no se quien El pecado está En que primero No sabemos que se habla En una consulta Que se supone O se dijo En una consulta Nacional Abierta Pero no sabe Ni que se discute Ni que se dice Es decir La gente No tiene información Por eso es que el rumor Gana Y la especulación Gana Porque no tiene información Y eso es gravísimo O sea Consulta Nacional Yo entiendo Consulta Nacional A todos los sectores Del país Sin importar Su filiación Religiosa Ideológica Política O institucional No importa Pero lo que yo he visto Desfilar Son instituciones Del Estado Creo que va a ir La conferencia episcopal Me imagino Que van a ir El Consejo Nacional De Pastores Y que más No sé No sé si el COSEP Si quieres Te ha invitado A esta consulta Pero eso no es Consulta Nacional Es una consulta De instituciones Como normalmente Hacen las comisiones De la Asamblea Nacional Pero además Porque es una puerta cerrada Eso debería ser transmitido Por el canal Parlamentario Estamos hablando De un tema Que nos concierne A todos Es libertad De expresión Exactamente Pero además Otro aspecto A ver Yo creo que Finalmente Ya hay un consenso Que la plaza pública Hoy en día Son las redes sociales Esa es la plaza Lo que en los tiempos De los griegos La opinión pública Se forjaba En las plazas De las ciudades Y de los pueblos Hoy se forja En las redes sociales En Nicaragua Al menos No sé si en otros países Pero aquí sí Entonces ya Y la principal fuente De información De la opinión pública No proviene De los medios Tradicionales No solo Proviene Sino De lo que se ventila En las redes sociales Porque tiene La enorme ventaja Que le permite Al usuario Inmediatamente Reaccionar Frente a lo que lee O frente a lo que ve Porque hay mucho video Y mucha imagen Entonces Puede inmediatamente Reaccionar Con nombre propio O con nombre inventado Pero inmediatamente Reaccionar Sin importar Si lo que Y además Sin ser censurado Sin importar Lo que diga Caiga o no caiga bien A quien recibe El comentario Entonces Esa es una realidad Vos no podés Controlar la opinión Pública Nunca se ha podido Controlar Yo quiero contar Una anécdota En los años 80 Y Javier No me va a dejar mentir Teníamos una enorme Preocupación Lo que trabajábamos En el tema De medios de comunicación De la revolución Porque Había Una creciente audiencia De Radio Impacto Y de la voz Y de la 15 de septiembre Que eran las dos emisoras De la contrarrevolución Que tenían distintos transmisores Y además De la voz De los Estados Unidos La BOA Y yo recuerdo Que una de las medidas Que se tomaron Para reducir La audiencia Era colocar Señales Que bloquearan Señales de radio Que a su vez Bloquearan Entradas de esas radios No dio resultado No dio resultado ¿Cuál fue Finalmente La opción Y que si dio resultado El cambiar Los perfiles La personalidad De la radio emisora En manos del Estado Eso si dio resultado Y entonces Esas radio emisoras Empezaron a ser Las más escuchadas En su respectivo Municipio Como Radio Segovia En total Como Radio 13 de Octubre En San Carlos O Radio Revolución En Hugal O Radio Insurrección En Matagal O la radio En Serenbo En León Eso si dio resultado Pero no dio resultado Impedir que los demás Oyeran Esa Simplemente Para reflexionar Como también Se rediseñó La personalidad Del nuevo diario De barricada Del canal 6 De televisión Etcé Entonces yo creo Que lo que conviene Aquí es más bien Escuchar Mirar La cosa es diferente Entonces tenemos que buscar Como enchufarnos Con la opinión pública Y no al revés Y no enchufar La opinión pública Con nosotros Sino nosotros Enchufarnos Con la opinión pública Y desarrollar Nuestra política Informativa De acuerdo A su opinión pública O reaccionando Frente a la pulsación De la opinión pública Otra cosa Son las famosas Noticias falsas Pero que además O sea primero Para poder escuchar Lo que opina la gente Lo que piensa la gente Lo que le incomoda A la gente Tienes que quitarte La piel sensible Entonces porque bueno La gente dice De todos Y lo vemos Hay cosas que vos decís Ay me dan ganas de eliminarlo Pero Pero espérate Que sigue hablando No hay ningún problema A fin de cuentas Eso te sirve A vos también Las cosas buenas Las cosas malas Lo que te incomoda Pero bueno Eso es lo que piensa la gente Entonces Hay que quitárselo sensible Y más bien Y más bien meterte A escudriñar A descubrir A saber Qué es lo que está pensando La gente Qué le incomoda Eso Y no Encerrarte En una burbuja Y este Porque eso Eso no te da resultado Eso no te da resultado Pero además Por ejemplo Javier hablaba De las famosas Noticias falsas Y que vos Escoge Efectivamente Vos decís Lo lees Porque bueno Tienes que leerlo Esto no me suena Esto anda por otro lado Aquí hay Media verdades Medias mentiras Y no Pues aquí hay un pleito personal Pero eso requiere De mucha educación Y de mucha información Mucha educación Y mucha información Y no se está informando Correctamente Entonces por eso digo Gana el rumor Gana el rumor Y la gente Se empieza a creer cuentos Por ejemplo Yo creo que hay que Como está abierto El debate O por lo menos Nosotros creemos Que está abierto El debate Ejemplos sencillos El caso de la policía Cuando empezaron Los rumores De los secuestros Un montón de tontería ¿Por qué No podés preguntar? No podés aclarar No podés ser contundente O sea Vos preguntás Y decís Hombre Eso que están diciendo No es verdad La verdad es esta Esta es la información Que nosotros tenemos No tenés posibilidades De preguntar Entonces gana el rumor Te voy a dar otro ejemplo Sobre la policía misma Hay una En la ley Está en la ley Y no recuerdo El número de la ley De cómo Cómo se distribuye Los dineros Incautados Al narcotráfico O a la banda Telecuencial ¿No? Ahorita se acaban De incautar Más de 6 millones Y medio de dólares 6 millones de 700 Creo que por ahí anda 5 millones y pico Más 700 Por ahí anda 6 millones 800 mil dólares La ley dice cómo Se distribuye eso Sí Pero no se difunde Cuando A ver Por ejemplo Los 9 millones de Televisa El presidente Ortega dijo Aquí se va a sacar Las mejoras de la cárcel Modelo de Tipitapa ¿Te acordás? Bueno Eso no hay que decir Y hay que decirle a la gente Bueno se invirtieron Tanto en esto Tanto en esto Tanto en lo otro Eso se llama transparencia Y ahí está la cuenta Entonces ¿Qué ocurre ahorita? Cuando se Cuando se revelan Estos dos quiebres Espectaculares de la policía Porque Fueron espectaculares El golpe más grande Al narcotráfico Después de lo de Televisa Es el de esta semana Así es Es espectacular lo que hizo Ahora ¿Pero qué ocurre ahora? La gente dice Ah eso es para ellos Eso es para fulano Eso es para sotano ¿No? ¿Por qué? Porque no existe La información adecuada Era que diga Hombre Aquí se invirtieron Mira Por ejemplo La presidencia de la república Anunció hace como tres años Algo así Que todos los furgones Que se le incautaron Al narcotráfico Iban a ser ocupados Para estaciones móviles De la policía Y para clínicas móviles Del ministerio de salud Que existen Y uno las ve ahí Ahí están ¿Ves por dónde Quieran van Esas clínicas móviles? Pero si hay que Estarlos Remojando Tantos furgones Tantas clínicas Tantas estaciones móviles Pero además Poderle preguntar O sea Yo creo A la gente No solamente Bueno A la policía Porque es lo más fresco Que tengo ahorita Porque ahí se armó Todo el escándalo Famoso de los secuestros Y que incluso obligó Todavía este fin de semana A un comunicado Este Con todo Entonces Eso es importante Que vos puedas preguntar Que el funcionario público Pueda hablar Y que pueda aclarar Porque hay muchas cosas Que se manejan ahí Que pueda responder Escusa por ejemplo El Ineter Poderle preguntar A un funcionario El Ineter Vos tenés que recurrir A otras Páginas que están ahí Que son especializadas Que es un buen esfuerzo Y todo eso Pero no necesariamente Es la voz Oficial A la que siempre Has recurrido Pero ahora es imposible Es imposible Ahí tenías aclaraciones No, esto no es así Y bueno Nos servía a nosotros Y también le sirve a la gente Porque a fin de cuentas Se llama educación Y además informar Yo creo que eso es vital Si no ¿Cómo el diablo La gente va a ¿En qué va a creer? Eso es política De comunicación Pero volvamos Al tema de las redes sociales En primer lugar Es una mentira Creer que el gobierno Va a controlar Redes sociales No va a poder Controlar internet Es decir Si vos tenés una cuenta En Facebook Solo hay dos maneras De que vos La perdás Uno Que Facebook Te la suspenda Es el único Que te puede suspender Una cuenta en Facebook Y dos Que te desenganchen De alguna manera Del servidor Del servidor ¿Verdad? El gobierno El gobierno quiere Tener la capacidad De desengancharte De un servidor Es decir Le va a poder decir Claro A Movistar O a cualquier empresa Sácame a Néstor De ahí Porque está diciendo Cosas que no me gustan Hasta ahí vamos a llegar Yo creo que la recomendación Número uno Es que no se metan Con internet Y no se metan Con las redes sociales Reformen Sus políticas De comunicación Porque eso es lo que Ha fracasado Es decir La otra vez me encontré Con un alto mando Del ejército Y le dije Mire el ejército Nunca ha sido Tonto Ni manco En políticas de comunicación Ha sido muy agresivo Pero últimamente Del caso De los Que balasearon En el norte Y aún más atrás Desde que comenzó El rumor De que había grupos armados El ejército Está a la defensiva Amarrado Porque hay una política De comunicación presidencial Que prioriza La censura Y prioriza Lo que es El secretismo Lo que Lo que ha planteado Ustedes dos Me parece que Es correcto Hay que reformar Las políticas Y es cierto Tenemos las experiencias De los años 80 La censura No sirve para nada Porque la gente Encuentra Cómo informarse Y en las redes sociales Y para informarse Así Y es lo peor de todo Y en las redes sociales Es preferible Pagar Un costo Que es Que la disidencia Se meta ahí Y quiero decirlo Y esto es más polémico Todavía Cuando sacaron A la gente De las calles Y dijeron Las calles Son del pueblo Son de nosotros Las rotondas Son nuestras Cuando Cercaron a la gente Que protestaba Frente al consejo De su nuevo electoral Cuando sacaron A la gente De las calles La gente Se refugió En las redes sociales Ese fue el efecto Es decir Sacaste a la gente De las calles Pero las metiste En la plaza pública En otra plaza pública Donde la gente Es libre Se siente libre Puede decir Hay gente Que se levanta Y dice Hoy quiero un café Pero eso es lo que Quiere decir Que lo diga Es preferible eso O alguien que amanece Diciendo Hoy Ando de goma Y no quiero trabajar Para mi es un mal uso De las redes sociales Que hay que dejarlo Que lo haga Pero además Hay un elemento Los jóvenes Están ahí La inmensa La inmensa Los jóvenes Están ahí Y dicen Que son cada vez más Ahora Hay una cosa Que Con Cuando se hacen Informaciones O se sacan Informaciones Que tienen que ver Con personajes Personalidades Y ya se meten En tu vida Yo creo que eso Eso es basura Ya te empiezan Y vos ves que hay Una intención Un daño Terrible A determinado personaje Pero yo creo que Deben De tener Mucho cuidado La gente Que tiene Grandes responsabilidades En el país Y todo eso Porque Bueno Son las redes sociales Esas son las redes sociales O sea Ponerlo en otras palabras Sería opinión pública Sí Entonces El funcionario público Independientemente Del nivel Que tenga O sea Debe entender Que No tiene Una vida Privada Y una vida pública Pues sos funcionario público Salís todos los días Y debe de haber Mucho cuidado Pongo Un ejemplo Que me tiene hasta aquí En serio Que me tiene Eh ¿Por qué no sos Una persona normal Néstor? Aunque sea Tengas un Tengas una gran responsabilidad Si una persona normal ¿Cómo es posible Que vos vayas A un supermercado A llenar tu carro Con policía uniforme Y que debe A un compañero De la policía Que me parece Que es una Terrible Para la policía Es una gran falta De respeto Y el policía Va empujando tu carro Hermano Porque Si Si una cosa Tan normal En otro lado Ves primeros ministros Funcionarios No se van viviendo Una vida normal Y natural Porque aquí Te crees rey O reina No son nada Son funcionarios públicos Hay que tenerle respeto ¿Verdad? Por Por su cargo Que se dio Pero no esperes Que la gente te respete Si tienes un comportamiento De ese tipo Y ahí está la foto Y esa foto Vos sabes Donde va Entonces no reclames Después Sabes que yo aspiraría Que en esta discusión Interinstitucional Que se ha organizado Desde la Asamblea Nacional Yo aspiraría A que ahí Endurezcan las leyes Para reprimir a los femicidas Claro Que endurezcan las leyes Para los que Distribuyen pornografía infantil O promueven la pornografía infantil Y que Y que en esa Discusión de reformar las leyes Y endurecer las penas Por ejemplo Se incluya Yo no sé si aumentaron Los años Pero sí Que no tengan derecho A ningún beneficio Que cumplan íntegra La condena Por ejemplo Aspiraría A que se recuperara El papel de las comisarías De la mujer Que está demostrado Que fue un error Haberlas clausurado Aspiraría A que por ejemplo La famosa mediación Fuera revisada Revisada Aspiraría A que la pensión alimenticia No requiera Tanto trámite judicial Para que pueda ser válida Para que no pase Lo de estas muchachas Que fue envenenada Con las pastillas De curar frijoles Que en el fondo Está la de la pensión alimenticia Para sus hijos Es decir Aspiraría A una serie de políticas Y de medidas legales Que se deben adoptar Para proteger efectivamente A la mujer A la niñez Y a la familia Esas son cosas Que si protegen Pero esa es otra discusión No, pero es que Supuestamente Está dentro de esto No, no Es que ahí ha derivado De nuevo Otra máscara Porque lo que quieren Y seamos claros Lo que quieren Es tener la capacidad De llegar Al que está Ejerciendo Digamos Esos posteos Todavía O posteos críticos Pues de alguna manera O que están haciendo Denuncia La mitad verdad La mitad mentira Yo lo que le quiero decir A la gente Disculpe que Voy a hacer Otro desvío La otra vez Me estuve haciendo Preguntas sobre Cómo se construye Uno de esos posteos ¿No? De Política 05 O 505 Las que sean Y me di cuenta De que Hay el dinero detrás Hay una producción Profesional Detrás de ellos O sea Hay gente Que está poniendo dinero Bueno Si fuera para sacar La verdad Está bien Pero La producción De eso Se basa Básicamente En información No confirmada Alguna evidente Cuecho Cuecho La foto La sube Alguien del equipo La subió a Facebook O la propia secretaria O la propia secretaria Y este equipo Que está trabajando Muy dedicadamente A esto Encontró esa foto Y pecaminosamente La inclusión En el texto Todas esas fotografías Que se están usando Son de Facebook De personas Que trabajan ahí Pero también Me parece Y aquí voy a pecar De especulador El contenido Que está saliendo En alguna de esas informaciones Solo puede salir De adentro Solo puede ser manejado Por un grupo De personas Internamente ¿Verdad? Ahora Es preferible Que estas personas Estén Haciendo esta labor Yo preferiría Que sigan haciendo eso Que a tratar De limitar La libertad de expresión En esa plaza pública Que además No pueden controlarla Totalmente Pueden influenciarla Mira Cuando Le cayeron A cinco A Carlos Fernando El Chamorro Y su equipo No había No estas leyes No estas discusiones Ahora Sobre esta cosa Y se llevaron Y secuestraron Las computadoras Y se llevaron todo Investigaron a Carlos Fernando Porque en esa época Yo era directivo de cinco Y me llevaron a la policía Y el fiscal Armando Juárez Magistrado hoy Colega periodista Además Hizo su Su pasantía La hizo en mi noticiero ¿Verdad? Él fue el que me interrogó En la fiscalía Y no habían estas leyes O sea Si vos querés llegar A alguien que está cometiendo Un delito La policía encuentra forma Que ahora hay que darle Tal vez una forma legal Para combatir Otro tipo de cosas Yo estoy de acuerdo Pero Que los padres Dejen de estar subiendo Fotos de sus hijos Recién nacidos Y de sus niños Mi consejo A Facebook ¿No? O que le toman la foto A las niñas Pero es mentira La gente tiene necesidad De compartir eso De acuerdo De acuerdo Pero yo Deben tener cuidado Es a quien aceptan De amigo Ese es un buen punto Pero que también Por ejemplo Es decir Vuelvo al tema De la educación Si una madre De eso Hay que darle información A la gente Mucha información Convertir Que se yo Revisar hasta el mismo Canal 6 Que es lo que Les estaba ofreciendo A la gente Y que cosas Les puede servir A la gente Pues no Esa es otra cosa Una par de presentadoras Que su mérito Son las nalgas Y los pechos Y a propósito De doble racero Y hasta ahí nomás Entonces no tiene Ninguna credibilidad A propósito O los cuchilleros Que se arman En algunos Puedes Que se arman Es una vergüenza Exactamente A propósito De doble racero Estamos hablando De respetar A la niñez Respetar a la familia Y todo eso Pero que hay Con sus noticieros De televisión Los que están Bajo el control Del Del No solamente Los noticieros La programación En general La programación En general Esas presentadoras De la mañana Que para leer Y lo que dicen Lo que hablan A ver aquí Aquí hay 30 grados De temperatura Del primero de enero Al 31 de diciembre No Pero las presentadoras Que hablan del clima Salen vestidas Como no le gusta A Tirsa María ¿Verdad? Yo me he hecho Con un ánimo De otro tipo Entonces El doble racero Creo que Calo Fernando El día Un día de esto Sacó Posteó algo En su Twitter Diciendo Y sacando Refiriéndose A una noticia Que ha publicado Una estación de radio Donde decía Echaron en polvo Sí La tiraron De una moto Algo así Después de haber Echaron en polvo Después de haber Echado en polvo Entonces Que comiencen Por casa Primero Regulando Esos noticieros rojos Que solo contribuyen Justamente A deseducar A la población ¿Verdad? Y en segundo lugar Que sean coherentes ¿No? Que sus medios De comunicación Estoy hablando Del Carmen Que sus medios Perdón Es que Se lo olvidaba Se lo olvidaba Ya sabemos Quienes son los que están En el Carmen Que sean coherentes Con lo que están diciendo ¿No? Nada que pueda Estimular La violencia Contra niños Y todo eso Y eso noticiero rojo Eso es lo que hace Bueno, este es un debate Largo No nos da tiempo A nosotros Para poderlo abordar Completamente Yo no sé Cómo da tiempo Para tocarlo En tres sesiones De la Asamblea Nacional Que barbaridad Hasta aquí Esta edición De A los Cuatro Vientos En quince días Nos volvemos a ver Nos volvemos a escuchar Que barbaridad A los Cuatro Vientos Bueno, son quince días No cuatro meses Pero bueno Nos vemos Que pasen Muy buena Semana Santa Supletero A los Cuatro Vientos Cuatro profesionales De la información Analizan Comentan Reflexionan Y polemizan Sobre los temas Más importantes De la vida nacional E internacional A los Cuatro Vientos Más importantes 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 Más importantes